¡Coco! ¡Mi Chococrispys! ¡Vamos! ¡Coco! ¿Quieres mi Chococrispys? ¡Pues juega! Respuesta correcta. Tienes desayuno. Respuesta incorrecta. Tú eres el desayuno. No son flores, pero tienen planta y olores. Yo digo que son los pies. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Todo por mi Chococrispys! ¿Quieres auténtica diversión? Ahora, si introduces en nuestra web el código que encontrarás dentro de tu pack, conseguirás al instante una entrada para disfrutar en uno de los más de 60 parques participantes.